Vidalita, gaucha, Vidalita, cántame unos versos Vos tal vez consigas, Vidalita, que me venga sueño Vidalita, orienta, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero Vidalita, orienta, gajito de cedrón, ya ha salido el lucero Vidalita, humilde Vidalita, como mis peleón No te estés al frío, Vidalita, arrímate al fuego Vidalita, arisca, Vidalita, que vivís a monte ¿Por qué hay tanto campo, Vidalita, y tanta gente pobre? Vidalita, orienta, sos linda de cantar Pero así me desveló Vidalita, orienta, sos linda de cantar Pero así me desveló Vidalita, orienta, sos linda de cantar